El problema de este pseudocódigo es que la instrucción goto no existe en Python. La instrucción goto se vetó, sí que existía en basic, existía en algunos lenguajes, pero se quitó porque hay que hacer un uso bueno de ella. Una vez que tú tienes la libertad para dar saltos en el código, al final puedes llegar a un código que no esté estructurado, que vaya dando muchos saltos a lo loco y que se convierta en código espagueti. Así que la mayoría de los lenguajes la prohibieron. Y lo que hicieron, por eso os la explico, fue meterla de forma controlada en otras estructuras. Y esas son las estructuras que vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar este pseudocódigo a papel limpio, que se entienda, que lo podamos leer, porque si no es un follón. Empezaríamos así. Este sería nuestro pseudocódigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!